A pesar de los conflictos que existen entre taxistas y choferes de transporte con aplicación móvil, una buena noticia, esta semana comenzará a funcionar una nueva aplicación para transporte particular y cuya creación y operaciones es totalmente local. En pleno conflicto entre taxistas de la ciudad contra choferes de las aplicaciones Uber, Didi e Indriver, nace esta semana una nueva empresa de transporte público utilizando aplicación móvil. En los cruceros de Saltillo ya se está dando a conocer con el nombre de One Mobility, cuyos creadores están invitando a los choferes de otras aplicaciones con origen fuera del estado para que se unan, pues se promocionan como una empresa creada por saltillenses. Juan Manuel Aguilar Gómez es el cerebro tras esta nueva iniciativa, quien anteriormente ya había desarrollado una aplicación móvil llamada Taxi App para taxistas que finalmente no fue aprovechada por los concesionarios. Y ante el problema legal que ha provocado el enfrentamiento entre taxistas y choferes de otros servicios de aplicación móvil, One Mobility señala que cuenta con registro en Coahuila y ante la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que no representará los obstáculos jurídicos que las otras empresas padecen, porque además, señalan, pagarán impuestos al estado y al municipio. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.